Hay que levantarse. Cuando Jesús sale de la tumba, tú tienes que resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso este es el momento para que te puedas identificar con aquel que fue a la cruz. Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó con los clavos en sus manos. Oh, gloria sea el nombre del Señor, mucho menos allí con el sudario dentro de aquella tumba. Él se levantó al tercer día. Por eso es que cuando Él llega, todo cambia. Por eso es que cuando nuestro Señor llega a nuestra familia, todo cambia. Por eso es que cuando tú le das el corazón a Jesucristo en un momento como este, todo va a cambiar y todo Dios lo va a tornar en bendición. Y yo estoy declarando sobre la vida de muchos de los que se han reconciliado que la bendición de Dios te va a alcanzar a tal grado que Dios te va a usar para la gloria de su nombre. Ya no eres más muerto, sino que comienza Dios a actuar a través de él porque ya ha llegado la vida. Aleluya, tu corazón. Y dice la palabra del Señor que saliendo de los sepulcros llegaron a la ciudad y se le aparecieron a muchos. Dice la palabra en el verso 54. El centurión y los que estaban con él custodiado, custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. Se asustaron mucho y dijeron que en verdad este era el hijo de Dios. Y una cosa te digo que cuando tú reconoces al hijo de Dios, todas las cosas comienzan a obrar para bien y Dios está en esta tarde bendiciendo tu vida. Él quiere reemplazar tu vida por una vida de bendición, por una vida exitosa en él, por una vida de grandes promesas, por una vida de salvación, por una vida poderosa delante de él. Oh, gloria al nombre del Señor. Y en el verso 55 hay algo que me llama la atención y es que las mujeres tampoco se quedaron atrás. Y dice la palabra que muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirles estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedo. Mire, allí estaban todas las Marías allí esperando. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Ellas estaban allí pendientes a ver qué sucedía. Y lo que sucedió allí en aquel momento fue que la tierra se sacudió, porque cuando la presencia de Dios está en un lugar y cuando reconocemos a Jesucristo, todas las cosas comienzan a sacudirse. Y el sacudimiento del Espíritu de Dios comienza a identificarte con la cruz. Por eso es que hay gente hoy que necesita de emergencia a Jesucristo. Hoy hay un 911 en esta tarde maravillosa que estamos aquí activados para traerte esta palabra. Estamos aquí activados trayéndote esta palabra, esta promesa que Dios ha soltado en esta tarde. Si Él resucitó de entre los muertos y te dio vida es porque hay un propósito para tu vida. Ya no tienes que mirar más la tristeza, ya no tienes que mirar más el dolor, ya no tienes que mirar más el quebranto, ya no tienes que mirar más ya la necesidad, sino que abrir tu corazón y dejar que Él entre para que pueda ser resucitado. Oh, gloria sea el nombre del Señor, pastora, esto está tremendo. Hay mucha gente comunicándose, hay mucha gente llamando en esta hora, hay mucha gente soltando. Oh, gloria al Señor lo que están haciendo porque es importante la palabra que Dios está llevando al corazón y a las vidas. Wow, poderoso Dios. Gloria al Señor. Están las cargas también. Hay que dejar lo que uno está haciendo, el afán de la vida y decir, Señor, tengo que dedicar tiempo para ti, tengo que congregarme, aleluya, dije una palabra fuerte. Tengo que congregarme, sí, tengo que volver a la casa del rey, aleluya. Tengo que decir, Señor Jesús, a la casa de mi padre iré, a la casa de mi padre iré, porque Dios hará grandes cosas conmigo. Y Él no solamente se quedó en la cruz, como mencionaba el pastor José Serrano, mi esposo, sino que también resucitó. Y a veces nosotros como que no lo tomamos en cuenta. A veces el pueblo como que no recuerda o no nos tomamos en cuenta las cosas que Dios ha hecho. Dios ha obrado en tu vida y sigue obrando. Deja la queja, así te dice el Espíritu de Dios en esta hora. Mira, levántate, levántate y recupera las fuerzas, porque sopla vida en esta tarde, sopla vida para ti en este programa especial. Mira, Él murió por mí, este es el tema. Él murió por mí, Él murió por ti, hermano. Él murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, aleluya. En una ocasión yo estaba llorando, yo recuerdo, recién convertida y llorando. Y una vez una persona, verdad, un líder me dijo, ¿y por qué lloras? Y yo le dije, ¿cómo no voy a llorar si Él murió por mí? Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Yo recuerdo esos momentos y se me aguan los ojos y siento la presencia de Dios en estos instantes, hermano. ¿Dónde? ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde nos hemos perdido en el camino, Señor? Oh, Señor, ya no hay amor, ya no consigues, ¿verdad? La paz en la calle, en la carretera, en tantos sitios que estás buscando y estás buscando a Jesús donde no está. Estás buscando la paz donde no la vas a encontrar. Si es invocado y donde hay más, uno más en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Porque invocan su presencia, significa que lo invocan y que lo reconocen. Y si tú lo reconoces, tú le sirves y la adoras. Y en ese momento yo lloraba y le decía al Padre, y le tuve que decir a esa persona, es que Él murió por mí. ¿Por qué? Pensaba que yo estaba en una prueba. Mira, hermano, a veces, mira, hermano, si en el altar nosotros brincamos, saltamos, lloramos. Y no es que estamos en prueba, es que estamos sintiendo el gozo del Señor en mi fortaleza. Es que estamos sintiendo la misma presencia del Padre, la misma presencia del Hijo y el Espíritu Santo siendo manifestado en nosotros. Y no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él ha fallecido, mira, puedes buscarlo, pero ya no está muerto, porque está vivo en tu corazón y en tu vida. Aleluya. Y murió por ti y por mí. No solamente esta Semana Santa. Dedícasela al Señor. Dedícale tu vida entera. Y tú, cristiano, que me estás escuchando, que tal vez vas en ocasiones a la iglesia, o eres simpático del Evangelio, te simpatiza el Evangelio. Una vez un médico me dijo, eso me gusta, ¿cómo es eso de ser pastor? Como si lo regalaran, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y entonces yo le explicaba, esto es un ministerio de esta forma, de esta forma, pero tienes que ser llamado por Dios. Porque tenía el título de psicólogo, pero no tenía el título que te da Dios, aleluya, que es llamado pastoral, aleluya, y quien da los títulos es el Señor. Y Dios no anda repartiendo por ahí a cualquiera, hermano. Esto cuesta sacrificio. Esto cuesta sacrificio. Cada vez que tengo una situación, Dios me dice, mira la cruz. Mira la cruz. Regresa de nuevo al principio. Regresa de nuevo donde tú y yo nos conocimos, pastora. Regresa de nuevo, ¿verdad? Marilis, así. Regresa de nuevo. Dios te llama como Él quiera. En una ocasión tocaron a la puerta de mi casa. Tocaron a la ventana de mi casa. Y Dios nos habló, y como nos llamó por los apodos. Mira qué cosa, que Dios nos llama. Amigos. Amigos. Y yo le dije al pastor, pastor, te están llamando. Mira a ver quién es. Y me están llamando a mí a la misma vez. Y verificamos humanamente por la ventana y no encontrábamos a nadie. No era nadie que nos estaba llamando. Y yo le dije, ay Dios, no se está llamando. Vamos a estar orando. Estábamos hablando acostados en nuestra cama. Y comenzamos y nos arrodillamos a orar. Y era una voz tan especial. Era una voz tan angelical. Tan poderosa, hermano. Gloria a Dios. Normal, mira hermano. Algo sobrenatural, no algo normal. Sin embargo, cuando tú le crees al Señor, ocurren cosas sobrenaturales. Dios hace milagros. Y el que era paralítico comenzó a caminar. Y el que era cojo ya dejó de caminar de esa manera. Ya camina rectamente. Así que Dios quiere que nosotros caminemos rectamente hacia la cruz. Había muchos, pastor, cerca de la cruz de Cristo. Muchos que lo vieron, algunos lloraban, especialmente las mujeres en ese tiempo. Comenzaban a llorar. Veían al Señor, veían los latigazos, veían todo eso, veían todo ese escenario. Otros se burlaban de Él, los soldados, los copían. Tantas cosas que sucedieron. Pero otros discípulos se fueron y los dejaron solos. No pudieron estar en ese momento tan doloroso del Señor. Y sin embargo, cuando Él resucita, le dicen, no temas. En otras palabras, aquí estoy yo. Y sabes que Él le perdona. Y este es el momento del perdón. Este es el momento tan poderoso del perdón de Dios. Este es el momento que debes de perdonar a tu hermano. De perdonar a alguna persona, alguna persona que tal vez, que necesita, necesita ser perdonado. O necesita que tú le pidas perdón. Este es el momento. Este es el momento. Así que este es el tiempo de Jesús. Este es el tiempo del Maestro. Hay que creerle a un Dios vivo. Y hermano, nosotros le creemos a un Dios vivo. Por eso estamos aquí. Saliendo de una fiesta anoche, del Jueves Santo, hoy Viernes Santo, celebrando Santa Cena. Y una reflexión poderosa en Casa de Cielos Abiertos, acá muy arriba. Mira, hermano, nos gozamos grandemente. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Cómo recibimos lo que Dios nos dice? El domingo seguimos de fiesta creyendo a un Dios vivo porque Dios es maravilloso. Así que hermano, recuerde sintonizar todos los lunes a las 11 de la noche. Esta esposa que usted escucha, el Pastor José Serrano y Marilis Morales, bajo la gracia del Espíritu Santo, creyendo en un Dios vivo, estamos aquí por orden de Dios. Amén. Así que sintonizanos a las 11 todos los lunes. Lea.